Bienvenido nuevamente a nuestra clase de la materia de psicoterapia aplicada al psicoanálisis, nuestra clase número cuatro. Como podrás ver, los temas que hoy abordaremos se refieren a la asociación libre y los sueños y a las relaciones transferenciales. Iniciamos con la asociación libre. Es el método que consiste en expresar sin discriminación todo el caudal de pensamientos que pueden llegar a la mente, ya sea a partir de un elemento dado, un símbolo, un número, la palabra, la imagen de un sueño, cualquier otra representación, pero de manera espontánea. El método de la asociación libre es constitutivo de la técnica del psicoanálisis. Para Freud, el utilizar la asociación libre en su autoanálisis y también en el espacio terapéutico incluía el análisis de los sueños. Aquí un elemento del sueño es el que sirve de punto de partida para descubrir las cadenas asociativas que conducían a los pensamientos del sueño. También tiene que ver con esta asociación libre. Entonces entendemos que este método tiene por objeto poner en evidencia un determinado orden del inconsciente. Deja hablarte o decirte que en el espacio de la clase haremos las prácticas correspondientes a la asociación libre con el propósito de que no solamente sea un concepto vago para ti, un concepto en el aire, sino haremos estas prácticas con el propósito de que tú veas y tengas una idea clara, vivas la experiencia de cómo es que juega en el espacio terapéutico este método de la asociación libre. Vemos ahora el siguiente tema que se refiere a los sueños. Los sueños tienen un contexto onírico y los sueños son una manera en que el inconsciente también sale. Para Freud existen cuatro fuentes oníricas o cuatro estímulos que puede tener la persona en el momento del sueño o del dormir. El primero es el estímulo sensorial externo. También existen los estímulos sensoriales internos, los somáticos internos y aquellos que son puramente psíquicos. Déjame hablarte sobre estos estímulos sensoriales externos. Hay tres vías por las cuales se reciben estos estímulos. La primera vía de procedencia son los exteroceptores formados por los ojos y oídos y reciben los estímulos del exterior como los cambios en el ambiente. Aunque tú estés dormido, tus oídos no dejan de escuchar. Tú sigues percibiendo estos sonidos, pero también incluso las aromas, esta vía sensorial que se mantiene activa aún durante el sueño. La siguiente forma de recibir estímulos son por los visero-receptores o intero-receptores, los cuales constituyen todas las actividades que se realizan a nivel de las vísceras. Más adelante te voy a explicar qué tiene que ver esto en relación al sueño o al dormir y los propios receptores ubicados en los músculos, tendones, articulaciones, donde se reciben estímulos procedentes de estos músculos, pero también de las zonas adyacentes como son las articulaciones. Y ya te decía que te iba a explicar de manera más detalla qué tienen que ver estos estímulos a nivel de las vísceras con nuestro cuerpo y con el sueño o con el dormir. Déjame decirte que casi todos nuestros órganos internos que en un estado de salud apenas nos pueden dar noticias de su existencia. Es decir, en tanto no te duelen, en tanto no presentan una inflamación, un padecimiento, no nos damos cuenta de que existen. Es a través de las enfermedades, de estas sensaciones dolorosas, donde recibimos este estímulo de las vísceras. Yo decía Freud que estos estímulos a nivel de estos órganos internos también influyen en el tipo de sueños que tú puedes llegar a tener. ¿Te has preguntado qué función cumplen los sueños? Bueno, existen dos. Una es la compensación. En el sueño, el individuo logra sus anhelos, vence sus traumas. En el sueño te permites ser tú, en el sueño te permites verte con ese auto que siempre has deseado, en la casa que siempre has querido, en el empleo que has anhelado. Vences tus traumas porque sintiéndote fuerte, sintiéndote capaz, puedes llegar a vencer aquellas cosas que han sido dolorosas para ti en algún momento. También se desprende de lo que le provoca conflicto. Y ya te decía, el individuo se permite ser. ¿Cómo? Sabemos que al vivir en una sociedad donde se establecen reglas y normas de conducta y de moral, no podemos o el individuo no se permite ciertas conductas, ciertas acciones que son reprobatorias por el grupo social. Sin embargo, en un sueño donde no está normada esta conducta, la persona es como realmente es, sacando a flote sus conflictos internos, sacando a flote sus pulsiones y todas aquellas represiones que en la vida cotidiana no se permite. También la otra función que cumple es el desplazamiento de aquellas ideas reprimidas y de sus deseos inconscientes. ¿Por qué olvidas los sueños? Bueno, generalmente porque no son comprensibles para ti o simplemente porque carecen de interés. Y ya haremos en la clase también algún ejercicio sobre cómo es que vamos a través del sueño, llegando al inconsciente y conociendo este ser que realmente es, lo que realmente piensa, lo que realmente siente. En fin, los condicionamientos de la sociedad. Las relaciones transferenciales. ¿En qué consiste la transferencia y la contratransferencia? Bueno, de acuerdo al diccionario de psicoanálisis, Laplanche la describe como un proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Casi siempre lo que los psicoanalistas denominan transferencia sin otro calificativo es aquella transferencia en la cura. Se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose esta por la instauración, las modalidades, la interpretación y la resolución de la transferencia. Seguramente esto está resultando un tanto enredado, un tanto complejo de entender con conceptos o ideas no tan sencillas. Es por ello que, mira, te lo expongo ahora de una manera más sencilla, más desmenuzada, para que pueda ser un aprendizaje de una mejor comprensión para ti. Esta transferencia, cuando tú experimentas nuevas sensaciones, estás evocando experiencias que has vivido en el pasado y que han dejado una marca en tu inconsciente. Las ideas o los sentimientos que has generado con los vínculos con aquellas personas que te has relacionado, los proyectas en otra persona, ya sea que la hayas conocido recientemente o no. Es la manera en que tu mente va reviviendo todas las experiencias relacionadas con esos vínculos que has hecho al relacionarte con otros. Pero recuerda que esos vínculos también vienen acompañados de experiencias, de emociones y de sentimientos que se generaron en ese tiempo donde se dio esa relación. Y todo esto queda en el inconsciente. La transferencia ocurre entonces de manera inconsciente. Para Freud era muy relevante hacer uso de la transferencia en el espacio terapéutico. Hoy sabemos que la transferencia también es un fenómeno cotidiano, será fuera de ese espacio terapéutico. Y dentro del espacio terapéutico, en una sesión, pueden hacer esta transferencia. ¿Cómo ocurre? Mira, el paciente proyecta en su analista el contenido de su inconsciente, lo cual incluye que se revivan vínculos del pasado, como ya te había comentado. Puede ocurrir que el paciente desarrolle afectos por el analista, como sentir amor, odio, aversión, rechazo, o en el otro extremo, puede surgir la necesidad de cercanía, de amistad, de afecto, tal como sucedió con alguna figura significativa del pasado. Déjame decirte que esto no solamente ocurre en este espacio terapéutico. Como te comentaba, es un fenómeno cotidiano. Se dice que estas transferencias pueden ocurrir incluso en un espacio educativo, donde los alumnos en ocasiones suelen ver en el maestro la figura de autoridad del padre o de la madre. ¿Te das cuenta cómo es este un fenómeno cotidiano? Existe una transferencia positiva y negativa. ¿A qué se refiere la transferencia positiva? Son estos afectos proyectados hacia el analista que están relacionados con la amistad, con el amor. Ya los pudiéramos llamar como afectos buenos o positivos. Es el tipo de transferencia que el analista busca, porque si estos afectos, bueno, a menos que no sean intensos, estos afectos tienen un propósito adecuado. Cuando estos afectos se hacen intensos y están caminando por la vía del romanticismo o de un enamoramiento o incluso llegar a la obsesión o a la erotización, debe darse fin a esta relación terapéutica. En la transferencia negativa hay un desarrollo de sentimientos de odio, de miedo, como ya lo veíamos, y cuando estos son intensos, entorpecen el avance de la sesión terapéutica. Veamos ahora qué es la contratransferencia. Esto ocurre del analista al paciente. Son estas ideas, estos sentimientos que el analista proyecta sobre sus pacientes de una manera inconsciente, a partir también de sus propias experiencias pasadas. El terapeuta se identifica con alguna experiencia o con algún sentimiento del paciente. En conclusión, podemos decir que la transferencia y la contratransferencia nacen del psicoanálisis. Para otras psicologías, como el conductismo y el cognoscitivismo, no son muy válidas. ¿Qué tratas de lo que hoy aprendes? ¿En qué conceptos te gustaría profundizar más? Te invito a que hagas tus notas y tus comentarios para que en el momento de la clase podamos profundizar más en todas estas cosas, o incluso si tú pudiste averiguar un poco más porque esta clase la estás repasando con tiempo, también te invito a que hagas esas muy valiosas aportaciones que sueles hacer en la clase. Hasta aquí doy fin a este bloque, agradeciendo mucho tu atención. Gracias.